Música 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 Atención Música Más atentar obrero cuando viva a trabajar Música Música Más atar estudiantes cuando salen a protestar Música 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 Tu corazón me dio, tu corazón me dio No le voy a decir que más, pero es toda atención De atrás me enteraste por la mierda por el nivel Estaba en la noche de mi interés en mi sentirme A tu puerta me sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!